Omari García La fa, pinta, eh eh La fa, pinta, eh eh La fa, pinta, eh eh Le voy a hacer mi historia, víncula Sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sopa está caliente Ven y va a solar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo Me vale el taxi Ella es tuve un accidente No me importa si este es clazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Me vale el taxi No me importa si es casada No le quiero brinde al hombre Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me vale el taxi Y yo, 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 yo me paré en taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula